La que no está festejando nada es Luciana Salazar, que tiene algún contencioso con el señor Martín Redrado. Exactamente, final de este año judicial, cómo está el balance para Martín Redrado y Luciana Salazar. Finalmente la justicia determinó que Martín Redrado se va a tener que presentar el 8 de febrero para hacer el peritaje caligráfico. Esto tiene que ver con todos esos acuerdos que ellos tienen firmados, que están medio bajo siete llaves. Entonces un poco conocimos de que se trataba parte de ese acuerdo, tiene que ver con que él se habría comprometido a sostener la vida de Matilda, la hija de Luciana, hasta los 18 años. Tanto en educación, en salud, temas que tienen que ver con la vivienda y demás. Así que eso es lo que va a tener que hacer el 8 de febrero, van a hacer un peritaje. Obviamente si la firma es de él, que bueno, claramente eso lo firmó él, porque aparte hay testigos, tiene que empezar a hacerse cargo de una cuota alimentaria que ya el febrero justamente va a cumplir dos años sin abonar. O sea, si la firma es de él, es lo que él firmó y la tiene que poner. El viejo se pone. El viejo se pone. O sea, es su firma poniendo estaba la lanza. Poniendo estaba la lanza. Redrado. Redrado se pone. Redrado se pone. El viejo se le tiene que poner al chico. Chicos, si se firmó hay que hacerse cargo. ¿Hasta los 18 de la nena? Hasta los 18 años. Y bueno, querido, estaba caliente. No lo pensaste, ¿viste? No pensaste y dijiste, yo firmo así. Yo firmo, firmo. No, y aparte fue también parte del momento de que Luciana decide tener su maternidad. Eso fue charlado en pareja, porque ella sola no se animaba. Y él le dio. Lo charlaron desnudos. Exacto, desnudos siempre en bolas. Porque ellos tenían mucha pasión, ¿eh? Mucho sexo. Mucho sexo. Y ahí firmaba los acuerdos. Y ahí firmaba.